Hola y buenas queridos suscriptores Y bienvenidos de nuevo a las batallas de palos Estoy con vegeta y con willy y palos Toma palos VENGOOO Hay que darle esa corona Vegetin No seras el rey vegeta El que tu cara peta Mira aqui vegeta Vaya Willy ven ven que tengo un regalito Para ti Pero que no íbamos a ver cada vez Ah si si ahi lo tienes Bueno Igual tenemos que hablar con fargan tranquilamente Si queréis hablar conmigo Pues venga hablamos si queréis Tranquilamente no Si tranquilamente Que te veo Que no cojais las aaaah Uh me ha puesto willy hijo Acabo de tragar el plomo pero vamos Mira que vegeta vamos a esconder Mira que posicion A ver me veo en un arbusto Y no quiero saber nada de vosotros Ya somos dos Por ese arma si que quiero saber yo eh Uh Pero que hace este arma A mi no me gusta nada de ese arma eh Adios Que es eso Me cae Tirasela tirasela willy Tirasela Vaya El cuchillo El cuchillo Nooo Me ha descubierto Me ha descubierto Nooo Me había descubierto tio Bueno bueno ese cuchillo es el cuchillo ninja Vamos Hemos visto, hemos descubierto que el cuchillo no puede hacer nada contra una metralleta No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si ganas alguna eh de verdad porque Se me ha acabado la suerte en vuestras partidas la verdad Uh Nice willy Nice Cuidado que por aqui alguien ha muerto enterrado por el hielo Si Ah Mierda Toma Vamos Toma Vamos Vamos No Si He ganado yo Uy Aqui ya sabeis como funciona este mapa Uh Si Venga Es como todos el que tenga el arma gana si pues si, si que funciona asi la verdad que dices tio si que funcionaba asi, el que tenga el arma gana no la avaricia rompió el saco no 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 queria me queria ir no bueno le ha tocado a vegeta y eso lo ha abandonado deja de que coja un arma willy hacemos las paces si si paces vamos a estirar cojela tu uuuh vamoos que muela que muela que haces willy fuera aqui fuera de mi isla eso por dejarle tonto pero no pero no pero que estabamos haciendo el pi... oh oh las serpientes hola 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 eso es nuevo vamoos una gatling de serpiente una minigun de serpiente flipas el que coja la espada tiene la partida yo soy el elegido mira como me he quedado mira como me he quedado mira como me he quedado suu me ha quedado quitada la partida venga entra jajaja ¡eh! ha traspasado el... es el elegido tío soy el elegido ha traspasado el fuego es el elegido Cuidado para que te caiga Como no sepensita Tío se me ha caído el suelo en el momento más oportuno Intratable gente Hay días que dices Se me ha caído el suelo Cuidado que es Que es eso Que no sabemos que ha pasado No tengo ni idea de que era eso Quiero volar, quiero ser libre Vamos Aguantamos Willy Yo aguanto aquí Uy eso no lo quiero yo para nada Tienes que esperar al siguiente lado Eso, eso que pega Si le pegas al suelo Puede que se caiga Yo creo que es el mejor Willy Pega la pistola, eh Venga, pero pégate, chico La has cagado, Willy Todo esto para eso, joder Vale, vamos Uy, este es nuevo No me gusta nada Mírale, mírale Y se queda ahí entre dos rocas Y gana Vamos a crear contrapeso para tirar todo esto Esto no se puede Hace falta de lanzar nada O alguien que dispare Que a lo loco Me ha quitado el arma Sí, sí Ah, 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 ah Ah ¡Bueno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Vamos! No sé ni cómo No sé ni cómo me he librado de eso Eh, te lo digo Willy que no Willy que no Sí, es el peor familiar de la historia ¡Ah! Sí, Willy, seguro ¡A mí una Vegetta! Escóndete mal Vegetta que se te ve la cara Es como el ascensor, ¿no? Sí Sí Bueno, bueno ¿Me quedo sin arma? ¡Cuidado con eso Vegetta! Eso es peligroso, eh ¡Uy! ¡Uh! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira el largo! ¡Qué largo lo tengo! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No la quiero! ¡Vegetta! ¡No la quiero! ¡De verdad! ¡Vegetta! ¡No, por favor! He visto gente muy después de esta gafargan ¿Seguro? Sí, pues sí Sí Sí, está bastante muerto, la verdad ¿Te gusta mi enorme lanza, Fargan? Estaba muy bien Vegetta, la verdad Bueno, bueno La que estáis dando ahí, ¿no? Toma Por hablar ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Me cago en la vida! ¡Dispara, dispara, Fargan! Aquí no llegas Se va a morir, se va a morir solo Se va a morir solo Todos sabemos ¡Ah! Toma ¡Comedle! ¡Comedle, mis pequeñas serpientes! ¡Uy, esta! ¡Esta me gusta mucho a mí! ¡Eh! ¡Ahora desapareció el arma! ¡Bueno! ¡Esta me encanta mucho a mí! ¡Era la mejor en la verdad! ¡Uy, esto es muy pegajoso, eh! ¡Esto no vale para nada! Bueno, a Willy le está dando la del pulpo ¿Te ha venido? ¡No, Willy! ¡Tranquilo, tranquilo, Willy! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que se lía, que se lía, Willy! ¡Ah! Bueno, nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Un tirito! ¡Ah! 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 Paz, paz, paz Se lo lia No, no, no No, no Venga ya Venga ya Venga ya Como estas pillando Farga No, en realidad He ganado bastantes No te creas Toma, toma Uy, has perdido el arma Ahora que, eh Ahora os reviento a puños Bueno, que me habéis matado Vamos No necesito armas Pero como has metado a puños Porque soy muy bueno a puños Mira, mira, mira Toma, toma Pero bueno, chaval Fuera de aquí Fargan va desde ahí Me ha matado un hielo En la cabeza, tío Eh, esto sabéis como va, ¿no? Esto salta, yo iría saltando ya Toma ¿Cómo va Fargan? Así Me ha aplastado Me ha aplastado Me ha aplastado el cuadrado Dios, no es normal, si es que sobrevive a todo Me ha aplastado el cuadrado Cuidado, que se cae Mi abogado Venga Willy, hijo Muérete un rato Tira la caja arriba Dispara, dispara a la caja Dispara, dispara Mierda ¡He perdido el arma! ¡No! ¡No! ¡Vamooo! ¡He perdido el arma por dispararme a la caja! ¡Mira el Vegetta! Me ha quedado el puñetazo ¡Eh! 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 Creo que se explota ¡Que se explota! No, me acabo de dar cuenta De hecho me ha explotado en la cara Uy, que tiraco Lo has metido, eh ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamoooos! Le han explotado 8 barriles, eh ¿A quién? A Vegetta No, a Willy Toma No quiero problemas ¡Gra! P instanta Ito ver ¡¡Eh! mirad a Vegetta como aprovechan los 투ing momentos Como aprovechan los problemas de debilidad Estragiz occasionally Toma Estragiz toma Ilini dome puede Voy a coger dicen que estos árboles son buenísimos erstragiz para caer me cago en la vida ven Willy Vargas pero Willy ¿de que estas hecho? no madre mía Se la comes toda Te va a bachar en los anti-balas el Willy Uy, uy, uy ¿Quién lo quiere pillar? ¿Quién lo quiere pillar? El primero que llegue No, que lo pille uno y los demás le matamos Y ya está Bueno, pues no lo pille a nadie No hace falta No hace falta que lo pille a nadie No os preocupéis Vale, última partida Willy, ¿qué haces? Que cae, que cae, que cae ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues he ganado Pues nada, chicos Espero que os haya gustado No sé cómo Esta no vale, esta no vale No, no, no Esta no vale Esta no vale Se va a morir solo A mí no es que se va a morir solo Espera, espera Déjale, déjale que dispare Déjale que dispare Venga, déjale, déjale La ha tirao La ha tirao La ha tirao No se ha fiao, vale ¡Ah! 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 ¡Qué empalamiento! Bueno, chicos Pues con este empalamiento Dejamos el video aquí Espero que os haya gustado Si no, no sea así Reventad el botón de like Y nos vemos En el siguiente video ¡Te violo! ¡Te violo!